La cooperación aragonesa está enviando estos días toneladas de productos a países necesitados con la colaboración de la ONG Arapaz. Se ha mandado un cargamento a Kenia y en los próximos días habrá otros para Senegal y Mali. De coordinar este envío desde Zaragoza se ocupa una misionera que lleva cinco décadas en África. Lleva 48 años viviendo en Mali y se quedará, nos cuenta, mientras tenga fuerzas. Mercedes Cuadrado, religiosa de la Congregación del Ángel de la Guarda, ha dedicado su vida a trabajar con los más necesitados de este país africano, uno de los más pobres del planeta. Las necesidades son la salud, el agua, la comida, el alimento, sobre todo la salud. Carencias que podrán aliviarse un poco con las diez toneladas de solidaridad que Mercedes se lleva de Zaragoza, como mantas, material escolar y productos de aseo. Y una pastilla de jabón es un gran regalo para una familia, para una persona y un paquete de detergente. Pues bueno, son poquitas cosas, aquí igual dice, pues vaya una cosa, pero allí todo lo pequeño es grande. Sobre todo la fuerza de un país que ha sabido sobreponerse a la guerra y al azote del terrorismo islamista. Tragedias que Mercedes vive con preocupación, pero no con miedo. Dijimos, bueno, pues aquí venimos para estar con la gente y estamos muy bien cuando todo va bien, porque nos vamos a tener que marchar cuando la gente está sufriendo, no es lógico. Espíritu y ejemplo necesario para un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.